Seguimos en Conexión Rioja, ya estamos con mi compañero José Calo de Meteo Sojuela. ¿Qué tal José? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Bueno, estamos todos deseando saber qué hará el puente de la Constitución y de la Inmaculada, este puente a lo que tenemos por delante, pero si te parece, vamos a repasar un poco, ¿no? Las imágenes que nos deja esta semana en el cielo de la Rioja. Sí, te he traído antes lo que ha sucedido, datos del mes de noviembre, un poquito. Es verdad que hemos cambiado de mes, estamos en diciembre. Un poquito de la base de diciembre e incluso del invierno. Porque como el puente ya te avanzo, que no va a ser demasiado perturbado, va a ser tranquilo, pues vamos a verlo. Vamos a ver cómo ha ido noviembre. En la primera infografía lo que vamos a ver son los datos que hemos recogido en Logroño, siempre a espera de datos oficiales de AEMED. Estos son los que se han recogido en las estaciones de Logroño y como vemos, en cuanto a temperaturas, noviembre se ha comportado dentro de la normalidad. 9,7 grados respecto a 9,5 de media, pues eso, son normales o un poquito más cálidos. Pero realmente donde ha estado... Dime que ha llovido más. Donde ha estado lo llamativo ha sido en la lluvia. 133 litros se recogían en la estación de Logroño cuando la media, tomando de referencia a la estación de Agoncillo, son 40. O sea que tres veces más. Tres veces más. Pero además con la particularidad de que noviembre ha sido un mes en que de 30 días ha llovido 27 días. Como queda constatado en este gráfico de barras, y lo pongo ahí arriba, 27 días de 30. Lo cual hemos batido récords porque el récord anterior estaba en 2018 con 21 de 30. Y veremos si es récord respecto al resto de meses. Casi pleno. Casi pleno. Creo que nevó bastante en las montañas. Después ya se tranquilizó, subió un poquito la temperatura, fue el ambiente más otoñal. Pero sí, sí, la precipitación, desde luego, en mes de noviembre ha sido la característica dominante en la Rioja. Y respecto a las previsiones de diciembre, tomando modelos americanos como referencia, parece que en cuanto a temperaturas pueden ser un poquito más cálidas. Coinciden con otros modelos, que lo más fresco de diciembre va a ser ahora, en estas primeras semanas. Pero sí que la tendencia va a ser cálida entre medio grado y un grado. Y en cuanto a precipitación hay un poquito más de discrepancia. Nosotros estamos ahí, te he puesto húmedo, pero bueno, puede ser entre normal y húmedo. Y ahora te traigo lo que dice la Agencia Estatal de Meteorología respecto al invierno, que parece que la mayor probabilidad en nuestra región es de que sea cálido, con temperaturas por encima de lo habitual. Y en cuanto a precipitación, pues todavía no está muy definida la tendencia, porque cuando no hay colores quiere decir que no está muy claro si se puede comportar húmedo, normal o seco. Así que parece que el invierno no va a ser muy de nieves. Pues es una pena, porque hemos visto la nieve al principio, a finales del otoño, y seguramente todos los aficionados al esquí estarán deseando que se pueda abrir Valdezcaray. ¿Qué más está ahí? Vamos a ver las imágenes, las imágenes de la semana. Siempre las comenzamos con un repaso a la animación del satélite, donde vamos a poder ver en ese color morado lo que ha ocurrido durante esta semana, que es el descolgamiento de esa vaguada de aire frío, que ha generado después una dana que se ha situado en el Mediterráneo. Bueno, en nuestra región no ha habido mucha actividad. En realidad lo que hemos notado es que algún frente asociado al paso de esta vaguada de aire frío ha dejado nubosidad, que ahora vamos a ver en las webcams de Logroño, con esa nubosidad de tipo bajo, como la que vemos aquí, que dejaba alguna precipitación, poquita cosa, más nubes que precipitación, es lo que se ha recogido durante esta semana en Logroño. Como te decía, al comienzo de la semana ha dejado alguna nevada, como esta que podemos ver en Laguna, imagen de Elisa, que además le decía yo que qué bonita tenía las flores, me dijo que eran claveles que no se hielan, así que sí, no lo sabía. Oye, pues de todo se aprende, Elisa, gracias por el consejo. De todo se aprende, y después vamos a ver estas preciosísimas imágenes que enviaba Saúl desde la zona de Valgaño, y ya se aprecia que la nevada había sido un poquito más intensa, con eso, pues ahí habrá entre 2 y 5 centímetros, pero bueno, que siempre está bien para seguir acumulando nieve en Valdezjaray, y que también va a servir después en el deshielo para recursos hídricos, para nuestros embalses. Y este timelapse es de Lorenzo, ya sabéis que nos manda muchísimas imágenes desde Valdezjaray, justo arriba, en la zona de San Lorenzo, con esa nubosidad de tipo bajo, atravesando justo la cima, incluso se puede ver un poco veladamente un arco iris blanco, que es un arco iris típico de niebla. Y otra de las imágenes típicas de esta semana han sido unas nubes que aparecían ayer, que son como estrías, son nubes medias, se llaman altocúmulos estratiformes, y son muy características porque hacen referencia al refrán de cielo empedrado, suelo mojado. Esta imagen es de David, desde Murillo. Si las vemos es que hay lluvia. Indican, son nubes prefrontales, aparecen de forma previa a la llegada de frentes, y sí, se asocia su aparición a la posibilidad de aparición de lluvias. Esta imagen que veíamos tan bonita, el atardecer era de Emilio, y esta otra es de Carol desde Logroño. Lo que te decía, casi siempre se asocian a la llegada de lluvia. En este caso de ahora, pues ha dejado muy poquita precipitación porque son nubes asociadas a los frentes del Mediterráneo que no son muy activos. Esa que veíamos con anterioridad, esta que vemos es de José Javier, y esta es de Laura desde Sotés. Imágenes de altocúmulos estratiformes. Altocúmulos estratiformes. Te voy a preguntar al final. En junio, un examen. Y otras imágenes típicas del otoño en La Rioja son las nieblas, que podíamos ver aquí esta imagen de Javi desde la zona de Juguera. Esta otra de Pilar, desde el valle de Viregua. La verdad es que ya sabes que el aire frío se acumula en las hondonadas. Esta imagen es de Agnieszka. Como el aire frío es muy pesado, se queda ahí muy estable y con la humedad ya se condensa y se forman las nieblas. Y estas brumas son de Vicente, son Briones y San Asensio. Y como siempre me gusta poner también el peral de Cornago que me manda Arantxa en esta ocasión con ese bonito amanecer. Nubes teñidas de rojo. Bueno, pues como siempre le damos las gracias a los colaboradores de nuestro compañero José Calvo, de Meteos Ojo Lago, que podemos ver estas imágenes preciosas del cielo y del paisaje riojano. Y ahora sí, ¿qué va a pasar en este puente? Bueno, pues como te decía con anterioridad, esperamos un puente tranquilo. En la animación vamos a ver la disposición de centros de presión con el anticiclón y los frentes que a lo largo de este fin de semana largo nos van a afectar. Y solo nos tenemos que fijar en este que llegaría de cara al domingo, que va a ser el día en el que tiempo va a estar un poquito más revuelto. Habrá más nubosidad, alguna precipitación débil, no se espera gran cosa, pero en el puente va a ser de tiempo tranquilo, algo variable. El viernes y el sábado van a ser los días de tiempo más estable. La estabilidad en el otoño y en invierno se asocia a la posibilidad de nieblas, así que tendremos que estar pendientes en el valle de la posibilidad de nieblas. Ya te digo que el domingo llegará un frente, nos atravesará, dejando más nubosidad y alguna precipitación débil, que será de nieve en cotas en torno a 1.500 metros. Y el lunes, tras el paso del frente, se quedará un tiempo un poquito más variable. En conjunto, nubes y claros, más nubosidad en zonas de montaña y el oeste de la región y menos hacia el este. Temperaturas que, si no aparecen las nieblas, van a ser con valores superiores a la normal. Temperaturas máximas entre 12 y 14 grados, con heladas débiles en zonas altas y frescas en el valle. Gracias, José. Estaremos muy pendientes. Ya saben ustedes que en el blog de Meteos o Fuela pueden encontrar información cada día y las curiosidades que nos deja el cielo de La Rioja. Disfruta de este puente, José. Nos vemos la semana que viene. Igualmente, Víctor. Hasta la semana que viene. Nosotros nos despedimos. Ya saben que la información continúa en la Cadena Copa. A las 8 y media, más noticias con mi compañera María Mave. Y a las 9 en La Rioja y Cía hablaremos de las Ferias de la Concepción que se inauguran mañana viernes y además mañana por la noche a partir de las 9 un programa especial con todo lo que ha dado de sí esa primera jornada de las fiestas de la Concepción, en Santo Domingo de la Calzada. Nosotros volveremos el martes. Buen puente. Adiós.